bueno el tema de hoy ya en general nosotros vamos a hablar de los métodos de adquisición de procesamiento y análisis de precisión con GNSS diferencial realmente vamos a hablar de manera global de cómo se configura un GPS diferencial cuáles son los conceptos básicos que nosotros tenemos que saber cuando nosotros configuramos el equipo y en esta primera parte se trata de eso y obviamente si nosotros hablamos de un GPS diferencial de geodesia como dice el título obviamente tenemos que hablar del tema principal que es bueno qué vamos a aprender el día de hoy no justamente lo que habíamos revisado un poco de el temario del día de hoy qué vamos a aprender bueno vamos a hablar un poco sobre geoide vamos a hablar sobre parámetros cartográficos justamente lo que les comentaba vamos a hablar hablar sobre superficies matemáticas no bueno vamos a hablar de datum vamos a hablar un poco de sistemas de referencia vamos a hablar de marco de referencia sistema de coordenadas y vamos a hablar de cómo funcionan los sistemas GNSS diferenciales no obviamente mencionar un poco sobre el geoide porque actualmente nosotros cuando trabajamos en geodesia esos son los temas que vamos a tocar un poco de lo que les estaba comentando es básico hablar sobre el geoide porque muchos cuando hacemos trabajos de geodesia ya me preguntan ingeniero el tema la altura que yo tengo o hay diferencias cuando yo estoy midiendo me sale una cota distinta a otro equipo lo primero que yo les digo obviamente es revisen y han cargado el modelo geoidal no es lo primero que yo les mención entonces por eso es importante vamos a hablar un poco de del geoide y qué y a qué se refiere no ya es uno vamos a hablar sobre los parámetros cartográficos y sobre las superficies matemáticas no cuáles son los parámetros cartográficos y la superficie matemática no ahí entra el el los elipsoides el dato que es el dato los sistemas de referencia no vamos a hablar un poco de todo esto entonces estudia la geodesia no estudia la geodesia bueno acá el mismo título lo dice no la geodesia es la ciencia que estudia la forma dimensiones y la posición sobre la tierra no eso es una ciencia más es como la la geografía es como la geofísica no pero básicamente la geodesia se encarga de hacer un estudio sobre las dimensiones no sobre las dimensiones la forma y las posiciones sobre la tierra no eso es básicamente lo que estudia la geodesia y dentro de la geodesia nosotros tenemos que dividir en varias ramas como la geodesia teórica la geodesia física y la geodesia cartográfica no y dentro de la geodesia teórica lo que se hace es la observación la descripción y el análisis temporal del campo gravitatorio terrestre estas observaciones y las descripciones ese análisis que se hace actualmente ya se utilizan equipos bueno equipos geofísicos básicamente estudian la gravedad de la tierra no como por ejemplo los gravímetros no los mariógrafos no para poder nosotros hacer un estudio justamente lo que dice no la teoría de las formas y las dimensiones de la tierra no y poder en base a esas observaciones poder sacar o poder determinar un modelo geoidal no después tenemos la geodesia física no que es básicamente un modelo matemático de la forma de la tierra no y ahí entra tallar el modelo o el concepto del elipsoide de referencia no donde básicamente lo que nosotros hacemos es generar una figura matemática que mejor asemeje a la tierra no en eso nosotros elegimos un elipsoide de referencia no para poder calcular nuestras coordenadas haciendo cálculos más sencillos no y eso se hace a través del elipsoide y después está la geodesia cartográfica no que es ya dotar de posición a los puntos sobre la tierra no no algo así como los marcos de referencia no algo así como los 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 rf no que son los sistemas de referencia internacional los cirgas que es para sudamérica no los edt 50 que es el posicionamiento de los puntos o la o la densificación de los puntos en europa en sudamérica no eso es básicamente no entonces en resumen la geodesia lo que hace es la observación para poder determinar un modelo o para poder determinar un modelo que es la tierra no un modelo que mejor se asemeje a la tierra y para eso se utiliza obviamente modelos matemáticos y luego se hace una densificación de puntos eso estudia estudiamos con la geodesia para los parámetros cartográficos no los parámetros cartográficos en los parámetros cartográficos intervienen la superficie matemática no la superficie matemática el dato no el dato no dentro de la superficie matemática obviamente está ese modelo matemático que yo les estaba comentando que es el elipsoide no obviamente nosotros tenemos que generar una figura que mejor se asemeje a la tierra y después está el dato no el dato que es lo que ya tenemos la figura pero nosotros necesitamos determinar el punto fundamental no o sea cuál va a ser el centro de ese elipsoide y eso es básicamente lo que a lo que se refiere el dato no que ya lo vamos a explicar con más detenimiento más adelante ya está los sistemas de referencia vamos a hablar también sobre los sistemas de referencia que es parte de los parámetros cartográficos ya vamos a hablar sobre el marco de referencia no y también vamos a hablar sobre los sistemas de coordenadas todo esto viene a ser parte de los parámetros cartográficos no ya entonces y obviamente todos estos parámetros cartográficos son parte del proceso de la georreferenciación no como ustedes pueden ver van a ver una imagen no si yo tengo por ejemplo un objeto que es la tierra o que es perdón el el perú nuestro mapa de perú y yo lo quiero georreferenciar obviamente tengo que utilizar ciertos parámetros no para poder llevar a una zona determinada poder georreferenciar no para eso hablamos pues de superficie matemática hablamos de datos de sistemas de referencia marco de referencia y sistemas de coordenadas no son las superficies matemáticas ya que son las superficies matemáticas son figuras geométricas que nos permiten representar de la mejor manera posible la forma irregular de la tierra por ejemplo nosotros imaginemos que esto es la forma de la tierra imaginemos no que es la tierra es que es de esta manera no entonces yo puedo representar a la tierra a través de una figura matemática que puede ser una esfera puede ser una esfera puede ser un elipsoide o puede ser un geoide cualquiera de las tres figuras podría representar a la tierra no obviamente lo que nosotros hacemos es estas figuras la que mejor se asemeja es el geoide no imagínense de un poder determinar matemáticamente posiciones sobre un geoide es muy complicado o sea si es fácil pero es muy complicado hacer cálculos matemáticos no entonces para ello para ello lo que se utiliza o lo que utilizamos nosotros es un elipsoide no un elipsoide para nosotros poder eh realizar eh realizar cálculos matemáticos que nos permitan determinar la posición de un objeto no en coordenadas ya sea en coordenadas sub m no ya ese es el propósito de la superficie matemática ya que es determinar un objeto una figura matemática que mejor se asemeja a la tierra en la cual vemos el elipsoide que básicamente es para calcular coordenadas en norte y este no y el geoide básicamente se utilizaría por ser una figura más compleja se utilizaría básicamente en cuotas eso es lo que se hace no ahora es el dato no como su nombre lo dice el dato es un conjunto de parámetros no nos permite ubicar orientar y escalar el elipsoide respecto a la superficie real de la tierra no esta parte es muy importante no dice que es un conjunto de parámetros que nos permite ubicar orientar y escalar el elipsoide respecto a la superficie ya yo les comentaba hace un momento que nosotros tenemos la tierra no esta es la tierra entonces lo que yo hago a la tierra es llevar una figura matemática que mejor se asemeja a la tierra entonces nosotros elegimos el elipsoide este elipsoide dice el dato es un conjunto de parámetros es un conjunto de parámetros que nos permite ubicar ya ubicamos el elipsoide dentro de la tierra no luego que hacemos lo orientamos vamos a orientar el elipsoide y luego que hacemos lo escalamos no lo escalamos entonces ahí entra a tallar los factores de escala que la cual nosotros 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 vemos no ya entonces eso es el dato no es un conjunto de parámetros en la cual nosotros llegamos una figura matemática a la superficie de la tierra y nosotros la ubicamos la orientamos y la escalamos no hay dos tipos de datos no hay el dato un global y el dato un local dentro del dato un estaba explicando tenemos los datos globales y locales no dentro del dato un global dentro del dato un global a ver lo que tenemos es lo siguiente no el dato un global es yo tengo la tierra y tengo el elipsoide lo que se trata de hacer es que el centro de masa de la tierra y el centro del elipsoide coincidan en el centro no algo como esto no entonces tanto el centro del elipsoide como el centro de la masa de la tierra tienen que coincidir no coinciden no coinciden ya y cosa es el dato un local ustedes ven en esta partecita de acá en esta parte de acá no coincide el elipsoide con la superficie de la tierra entonces para eso bueno en la actualidad lo que se hacen es es se utilizan coordenadas topográficas se asuste se se realiza calibraciones de obra no pero con qué finalidad con la finalidad de 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 conseguir un una calibración de obra o un dato un local no entonces para eso está por ejemplo los los datos un el pensar 56 por ejemplo no entonces como yo le decía en el caso del dato un global el punto fundamental coincide pero si no tú quisieras que coincida mejor una parte como las está explicando en esta parte de la superficie entonces ahí utilizas un un dato un local donde no necesariamente el centro de la masa de la tierra y el centro del elipsoide van a coincidir en el centro no sino se va a ajustar a una zona específica donde tú necesitas mayor precisión no pues en este en esta esquina por ejemplo no no o sea lo que básicamente hacemos es hacer coincidir el elipsoide en una zona específica tal vez no tal vez no no sea global no se ajuste así como estamos viendo en la en esta parte pero si se ajusta a un punto específico no entonces ahí estamos hablando un poco ya entiende un poco de dato en el caso de los sistemas de referencia ya lo que dice que es un sistema de referencia un sistema de referencia es un conjunto de teorías hipótesis y con y constantes convencionales que nos permiten situar tres ejes de coordenadas en la tierra definiendo su origen y orientación qué quiere decir esto básicamente los sistemas de referencia lo que se lo que se hace o lo que se hace por convención por un acuerdo es poder determinar estos tres ejes de coordenadas no estos tres ejes de coordenadas z y y x pero qué pasa la tierra no es que no es que tiene una rotación uniforme no es que rota digamos sobre este eje no sobre un eje perfecto no realmente la tierra está sometida a muchas fuerzas no las fuerzas externas como la del sol o como lo de la luna no hay fuerzas que no permiten que el que la tierra es más por el por la por la misma masa que no es uniforme de la tierra hace que esto gire de una manera no perfecta no sino que se un poco que se tambalea entonces qué pasa genera dos ejes vamos a poner un zeta prima uno y un zeta prima dos ¿no? entonces qué cosa dice la teoría dice que el sistema de referencia es un conjunto de teorías hipótesis constantes convencionales que nos permiten situar tres ejes de coordenadas acá están los tres ejes de coordenadas pero por convención se calcula se calcula este alfa que ustedes están viendo este ángulo para poder determinar el eje el eje ¿no? eh final de la tierra y poder a través de eso hacer obviamente poder calcular las coordenadas ¿no? pero para yo poder definir esas coordenadas que van a que nos van a dar los equipos obviamente nosotros necesitamos determinar estos tres ejes ¿no? estos tres ejes de coordenadas eso es este eso es lo que hacen los sistemas de referencia ¿no? poder determinar tres ejes de coordenadas pero ¿cómo se determina el eje zeta? por convención ¿no? y esos son a través obviamente cálculos que se hacen ¿no? como por ejemplo determinación del semieje mayor, achatamiento ¿no? velocidades angulares, constantas gravimétricas, etcétera para poder determinar estos estos este este parámetro de del eje zeta ¿ya? ahora vamos a hablar un poco sobre los marcos de referencia ¿no? bueno los marcos de referencia es la materialización de un sistema de referencia convencional a través de un conjunto de puntos ¿no? localizados en la superficie terrestre con coordenadas y velocidades conocidas ¿no? acá por ejemplo en el tema de marco de referencia es nuestra famosa red geodésica horizontal y también está nuestra red geodésica vertical ¿no? ya básicamente la densificación de los puntos ya en la superficie ¿no? eso es básicamente ¿no? es la densificación de puntos en la en la superficie y para eso tenemos nosotros como les comentaba la red geodésica horizontal acá está por ejemplo voy a un segundito bueno voy a seguir proyectando esta parte en un segundito y por ejemplo algo como esto ¿no? lo que nosotros acá en Perú para las personas que no están en Perú les voy a mostrar por ejemplo la red de acá de de Perú ¿no? la red geodésica nacional ¿no? acá están mira son 75 estaciones de rastreo permanente las cuales son bueno son entre por ejemplo acá tenemos acá incluso te indica cuáles están conectadas cuáles están fuera de servicio ¿no? ¿no? incluso hay hubo un proyecto acá en Perú que se llamó el PTR3 que son las que son los los de colores más más claros ¿no? un celestito y el azul el azul son los del IGN y el celeste son pues este son por convenios que se obtuvo ¿no? ¿con qué finalidad de poder cubrir esta zona de la selva? ¿no? mira aquí porque acá por fluido eléctrico tiene muchos problemas el IGN ¿no? tiene muchos muchos problemas para tener habilitado estas estaciones de rastreo permanente pero son 75 estaciones y eso es lo que yo les muestro acá ¿no? el marco de referencia ¿no? en la cual está conformado les decía por la red geodésica horizontal ¿no? en la cual tenemos puntos de orden cero entre puntos de orden A y puntos de orden B y orden C ¿no? la red geodésica vertical ¿no? ¿no? es básicamente para el tema de de nivelación ¿no? acá se maneja también ese ese tema ¿no? pero dentro de la red geodésica horizontal pues están básicamente las que yo les mostré que es que las que tiene el IGN los 75 son de punto de orden punto de orden cero ¿no? ¿no? eh ahora obviamente su red geodésica horizontal ya ya en Perú las que se colocan las de orden B las de orden C antes tú podías eh utilizar esas estaciones de rastreo o esas esos puntos geodésicos que el IGN lo tenía en su web para poder densificar puntos ¿no? ¿no? actualmente nosotros podemos corregir nuestros puntos solamente con la red geodésica eh horizontal pero con las estaciones de rastreo permanente ¿no? ¿no? entonces eso es básicamente nuestro marco de referencia ¿no? acá están el el una antena de una antena geodética ¿no? ahí está lo que les mostraba ¿no? el marco de referencia acá están las 75 está bueno acá realmente aparecen más porque acá este es un mapa antiguo donde obviamente muestran las eh los puntos de control eh que tenía registrado el IGN de las de las de lo de lo que de los puntos que iban desificando de contando los puntos de orden B y C ¿no? que se colocaban en Perú ¿no? pero actualmente esos puntos esos puntos pasivos ¿no? ya como no han venido siendo actualizados ya no se utiliza solamente se utiliza los puntos de orden cero acá ¿no? para o sea o sea los que son parte de las de la red de la red geodésica nacional ¿no? y acá está la el el mapa de la ubicación de los puntos de la red geodésica vertical perdón de la red geodésica vertical bueno eh y finalmente los sistemas de coordenadas ¿no? es un conjunto de parámetros que nos permiten ubicar objetos en la superficie terrestre ¿no? ya una vez que ya hemos hablado pues eh de de los de los datos de los modelos matemáticos de los sistemas de referencia ¿no? entonces ya obviamente podemos definir los sistemas de coordenadas ¿no? que nosotros lo vemos en coordenadas geográficas y coordenadas UTM o proyectadas ¿no? y obviamente en el tema de las coordenadas geográficas nosotros pues lo tenemos en eh grados, minutos y segundos ¿no? 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 grados, minutos y segundos que es en base pues a esta línea que es el el meridiano de Greenwich y el paralelo o línea ecuatorial ¿no? que es lo que nosotros en base a eso calculamos pues las coordenadas geográficas ¿no? y en el tema de las proyectadas proyectando proyectando eh un en un cilindro ¿no? eh inclinado echado ¿no? tenemos básicamente estas eh esta proyección ¿no? con el tema de eh las coordenadas UTM ¿no? acá en el caso de las coordenadas UTM siempre las nuestras coordenadas van a ser positivas ¿no? siempre las coordenadas son positivas porque básicamente dentro del eje de coordenadas siempre va a estar en el primer cuadrante ¿no? por ejemplo lo que estamos viendo acá en esta imagen ¿no? en esta imagen esta imagen siempre va a estar en este cuadrante en el primer cuadrante si ustedes se dan cuenta va desde los 500.000 ¿no? metros o o 500 kilómetros en el caso de eh el eje X ¿no? y en el caso o sea esto es para esto es para nosotros para Perú que está debajo de la línea ecuatorial ¿no? o sea su X empieza de 500.000 metros y su Y de eh 10.000 ¿no? 10 millones 10 millones ¿no? siempre va a estar en el cuadrante 1 siempre va a ser positivo ¿no? bueno continuamos ahora vamos a hablar un poco de sistemas GNSS diferenciales ¿no? que son los sistemas GNSS diferenciales que viene de sistema satelital de navegación global ¿no? porque actualmente los GPS diferenciales ya trabajan con muchas eh constelaciones ¿no? GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDU, CUS, GTSS ¿no? entonces básicamente para que un sistema diferencial funcione para que un sistema GNSS diferencial funcione nosotros tenemos que tener una base ¿no? una base y un rover ¿no? tenemos que tener dos receptores una base y un rover o puede ser una base y n rover puede ser dos, tres, cuatro rovers ¿no? pero un sistema está compuesto mínimamente de dos receptores uno que hace la función de base y el otro que hace la función de móvil ahora lo que te dice la teoría ¿no? para que el sistema diferencial funcione tanto la base como el rover deben ver los mismos satélites bueno básicamente lo que en esta parte queremos decir es que la base la base obviamente cuando uno instala o cuando uno posiciona la base el receptor base esta tiene que estar en una zona visible una zona de que no tenga cobertura ¿no? como por ejemplo cobertura de vegetales o no tú no lo puedes poner cerca a una casa ¿no? lo ideal es colocarle una zona abierta una zona despejada ¿no? ¿por qué? porque finalmente la base es la que va a corregir a tu receptor móvil ¿no? entonces para que esto pase obviamente ambos ambos receptores tienen que ver las mismas señales de los satélites ¿no? ahora normalmente los receptores base ¿ya? los receptores base cuando cuando tú enciendes el receptor ¿ya? lo que tú son posiciones encontradas ¿ya? tú enciendes el receptor tú empiezas a recibir posición y a esa posición le determinamos una posición encontrada ¿por qué? porque esa posición que tú en ese momento viene con errores ¿no? errores producidos por por el cuando tú atraviesas la tropósfera la ionósfera o errores multipath ¿no? entonces esta posición encontrada lo que nosotros hacemos es corregirla ¿no? corregirla ¿no? y es lo que dice acá ¿no? la señal de los satélites viene con errores tanto como es como la ionósfera la tropósfera el tiempo etcétera siendo esto una posición gps con error la posición que tú tienes en ese momento tiene errores por lo tanto a la base gps se le coloca coordenadas fijas y conocidas obviamente estas coordenadas fijas y conocidas es producto de un de una lectura que tú que nosotros le damos a este punto o sea lo que nosotros hacemos es obviamente medimos acá un tiempo puede ser tres horas cuatro horas y esta a esta posición conocida nosotros para obtener una posición conocida esta posición nosotros la corregimos perdón la corregimos con información o con una estación de rastreo permanente ¿no? una estación de rastreo permanente que acá en Perú es la maneja el IGN ¿no? y obviamente así obtenemos la posición conocida ¿no? de este punto entonces si ya tenemos la posición conocida y la posición encontrada tal como se muestra en la imagen entonces dice por lo tanto la base GPS tiene dos posiciones dice ¿no? la posición GPS que es la que recibe el satélite que es lo que acabamos de decir ¿no? ¿no? y la otra posición conocida fue ingresada por el usuario que es la posición que nosotros obviamente hemos calculado corrigiéndolo con una estación de rastreo permanente al restar estas dos posiciones obtenemos un delta de error o sea si yo tengo una posición conocida y tengo la posición encontrada yo voy a obtener un delta de error o sea el error de la posición ¿no? ¿cuál es el error que me da el equipo en ese momento? y obviamente si yo conozco el error yo conozco el error obviamente ese error yo la puedo transferir yo la puedo enviar a mi receptor móvil ¿no? entonces ahora como ustedes ven acá en la imagen mi base tiene dos posiciones posición encontrada y la posición conocida pero en el caso del receptor móvil el receptor móvil solo tiene una posición que es la posición encontrada nada más ¿no? entonces dice él entonces la pregunta es ¿cómo originamos la posición del rover? ¿cómo corregimos esa posición? ¿no? entonces lo que hacemos es lo siguiente voy a repetir esta ya al parecer hay algunas personas que no han no han escuchado lo que yo les decía lo que les venía diciendo es que la base cuando yo me estaciono cuando yo estaciono me coloco y empiezo a lecturar ya este receptor base va a tener dos posiciones la posición que obtiene cuando tú enciendes el equipo ya que es la posición de los satélites que tú las coordenadas que te da ya por default al momento de encender el equipo y la posición conocida que tú le vas a ingresar que sería el punto de control obviamente ha sido corregido o ha sido calculado a través de un proceso de corrección trabajado con el IGN eso es lo que les estaba diciendo ya entonces cuando yo corrijo esta información yo voy a obtener obviamente lo corrijo apoyado de mi de uno de mis estaciones de rastreo permanente del IGN ya cuando yo corrijo yo voy a tener esta posición esta posición corregida entonces internamente el equipo que va a hacer va a calcular un delta de error que es lo que estoy considerando acá ya lo que yo les decía ¿no? pero si yo tengo la corrección o el delta de error en la base eso es lo que hago en el rover ¿no? ¿cómo soluciono la posición del rover? para ello lo que se hace es técnicas de corrección ¿no? y una de las técnicas que se utiliza son los estilos de levantamiento ¿no? entonces dentro de los estilos de levantamiento ya está el estático ¿no? que es muy utilizado que obviamente las precisiones van a ir variando dependiendo del tipo de equipo que tú utilices pero en general la calidad o la precisión del equipo va muy es este va muy similares a las precisiones que estoy indicando ¿no? en horizontal 3 milímetros en vertical 3.5 ¿no? y obviamente esto lo que se hace es ya bueno acá ya hay normativas me imagino que en otros países también tienen algunas normativas para establecer puntos de control acá en Perú el estático se utiliza para poder determinar ese punto corregido ¿no? ese punto de control ¿no? entonces lo que se hace es dejo un cierto tiempo midiendo el equipo vamos a poner un ejemplo acá para un punto de orden C aproximadamente son 3 horas que ¿cómo calcular ese tiempo? ya lo vamos a ver en las siguientes clases más adelante yo les enseño cómo se calcula ese tiempo pero ese tiempo para un punto de control de orden C es aproximadamente entre 3 a 4 horas eso va a depender de la distancia ¿no? la distancia entre la base el receptor base del IGN obviamente ¿no? y el receptor donde estás midiendo ¿no? pero básicamente el estilo estático es para que tú puedas determinar o densificar puntos de control ¿no? obviamente la corrección te la da la estación de rastreo permanente que es la del IGN ¿no? ¿ya? entonces este es un estilo que se configura ¿no? ya en tu equipo en el equipo que uno utilice puede ser de cualquier marca pero uno configura su estilo de trabajo estático y obviamente le da algunos parámetros que acá en la norma peruana que ya lo voy a explicar con más detenimiento se aplican ¿no? pero básicamente el estilo estático se utiliza para establecer puntos de control acá en Perú y en cualquier lugar ¿no? porque estos puntos de control van a ser puntos de partida de donde normalmente nace toda una topografía luego acá tenemos el estilo PPK ¿ya? que viene de post proceso cinemático ¿ya? pero acá ya se supone que en tu en tu estilo anterior en el estilo estático uno ya estableció acá el punto de control ya conociste ya lo calculaste es este punto de control ahora lo que haces es igual uno enciende el equipo vas a recibir señal en ese momento de satélite lo recibes que son las posiciones encontradas pero como ya tienes la posición conocida igual el equipo lo que hace es calcula el delta de error ¿no? porque si tienes posición conocida y posición encontrada calculas el delta de error pero acá en este estilo de trabajo en este estilo de trabajo uno sube sube la información de la base o sea de tu receptor base que vendría a ser el delta de error más la información de tu rover más la información de tu rover ¿no? y lo que hace es a esa posición encontrada a esa posición encontrada le resta el delta de error y finalmente lo que uno obtiene son posiciones corregidas ¿no? todos tus puntos van a estar corregidos eso es básicamente en lo que lo que hace este estilo lo que estás haciendo estás corrigiendo la tu información de campo pero lo estás haciendo en gabinete a través de un post proceso y bueno otro estilo más que es el famoso RTK o tiempo real cinemático ¿no? en la cual ya lo haces el mismo procedimiento pero este proceso de delta de delta de error ya lo envías a través de una señal de radio ¿no? si ustedes se están dando cuenta igual estás enviando el delta de error lo estás enviando pero lo estás enviando ya no a través de un proceso o sea en gabinete si no lo estás haciendo en tiempo real igual acá tienes una posición encontrada y a través de la señal de radio estás enviando está llegando el delta de error lo estás restando y estás obteniendo una posición corregida eso es básicamente ¿ya? esa es la función del estilo RTK o corrección en tiempo real esto es básicamente lo que en lo que consiste este estilo de trabajo también hay lo que es relleno ¿no? el estilo RTK y relleno ¿no? a diferencia del RTK a diferencia del RTK este relleno combina dos estilos de trabajo o sea tú envías el delta de error por acá en tiempo real a través de una señal de radio lo envías lo estás enviando ¿no? pero también este delta de error ¿no? también si tú no tuvieras señal de radio porque acá hay un obstáculo que impide que esta señal de radio llegue a tu receptor tú puedes cambiar de estilo en ese momento como tienes información acá y también tienes información acá esa información que no ha sido corregido en ese momento tú lo puedes post-procesar después esto con este estilo con este estilo que tiene al menos la marca Trimble lo que uno se evita es estar moviendo la base yo no tengo por ejemplo antes lo que lo que se hacía era si yo no tenía señal de radio lo que se hacía era mover mi base ¿no? pero ese tema de mover la base me generaba ahí un tiempo adicional ¿no? o sea yo tenía que tomarme el tiempo de trasladar mi base a una zona donde pueda llegar y pueda recibir este receptor ¿no? entonces lo que se hace es como no tenía señal de radio lo que se hace es se combina ¿no? tienes la capacidad de utilizar o la corrección en tiempo real o el post-proceso utilizando obviamente un software de oficina ¿no? entonces ahí estamos combinando dos estilos de trabajo al mismo tiempo si no tengo señal de radio miro al otro estilo en ese momento no tengo que cambiar mi base a otro punto lo dejo en el mismo lugar y me da la opción de post-procesar mi información actualmente ya se está trabajando con otros estilos de trabajo por ejemplo uno es ya está ya está entrando la la corrección satelital o la corrección enetrip que es vía internet también y ya estos servicios ya es el futuro o sea ya acá todavía tenemos seguimos trabajando comprando data al IGN y post-procesando ¿no? pero lo que se viene más adelante o lo que ya se está viendo acá al menos en la parte metropolitana de Perú en Lima metropolitano es que ya estamos empezando a comprar es decir información o corrección de un mismo receptor ahora el IGN te está vendiendo para que uno pueda hacer corrección en tiempo real a través de internet con una de sus estaciones de rastreo permanente ¿no? entonces eso es el futuro ¿no? correcciones en tiempo real ya acá ya se está viendo es más ya las las empresas como Trimble Top con Leica ya te venden o ya tienen la opción de recibir corrección satelital ¿cómo funciona esta corrección satelital? ¿cómo funciona? lo que pasa es que cada fabricante tiene estaciones de rastreo permanente en todo el mundo ¿no? tiene estaciones de rastreo permanente en todo el mundo entonces cada cada por ejemplo acá en Sudamérica ¿no? acá en Sudamérica tiene sus estaciones de rastreo permanente tiene un centro de procesamiento tiene un centro de procesamiento y esa información obviamente que está siendo almacenada y controlada ¿no? a través de un obviamente un programa en la cual se hace un monitoreo ya está dando posición esa posición esa posición es transmitida imagínese que esto es como si fuera una radio hace la función realmente mira es como si fuera una radio es una radio es como si tú tuvieras tu base acá es como si esto fuera tu base esto fuera tu radio y lo que hace es envía la señal a tu receptor ¿no? en este caso es como si fuera una repetidora ¿no? una repetidora ¿no? que retransmite la señal ¿no? entonces actualmente nosotros ya podemos tener acceso a estas correcciones satelitales ¿no? pero obviamente tenemos que tener en cuenta que no todos los receptores tienen la capacidad de recibir corrección satelital ¿no? no todos los receptores entonces para poder trabajar tenemos nosotros que saber qué receptor tiene esa capacidad de recibir después comprar una corrección así como tienes tu servicio post pago en tu celular comprar esa señal ¿no? y poder darle esta corrección en tiempo real ¿ya? entonces más o menos así actualmente estamos trabajando como yo les comenté la corrección satelital que puede ser OVNIESTAR ¿no? que MARINESTAR puede ser RTX puede ser Catalyst hay distintos tipos de correcciones satelitales esto de acá normalmente se utiliza cuando cuando no tienes acceso a internet ¿no? no tienes un no estás en una zona urbana ¿no? entonces ahí no queda de otra que trabajar con una corrección satelital pero en el caso en el caso de que estés en ciudad puedes trabajar con corrección vía internet directo ajá no hay ningún problema también hay otros otros tipos de de corrección en tiempo real ya que es a través de Ntrip pero son como por ejemplo son correcciones acá ya en Lima ya se están utilizando acá en Perú son tipo multiestación monoestación en este caso por ejemplo esta es una monoestación una una corrección Ntrip monoestación es cuando el usuario vive o sabe con qué estación de rastreo permanente se va a conectar por ejemplo si yo estoy en Lima y yo me voy a conectar con una estación de con una net o una estación de rastreo permanente del IGN que esté por ejemplo en San Isidro o en algún distrito de acá de Lima específicamente yo conociendo el usuario la contraseña y el puerto de enlace me podría conectar esta net obviamente este tendría que tener una IP de salida entonces yo obviamente tengo que tener internet yo me puedo conectar a través de esta señal yo puedo tener corrección en tiempo real pero qué pasa igual intervienen acá las partes por millón o sea siempre voy a estar sujeto a la distancia de mi de mi receptor o mi estación de rastreo permanente o mi con mi este receptor móvil pero son técnicas de corrección en tiempo real pero a través de internet ¿no? y esta técnica se llama monoestación y está haciendo lo mismo que les venía explicando antes ¿no? lo que estás haciendo estás trasladando un delta de error estás trasladando un delta de error bueno acá también tienes el tema de multiestación ya multiestación tienes el tema de multiestación ¿no? y en el tema de multiestación acá a diferencia de la monoestación es una corrección es una corrección vía internet también pero acá la diferencia es que lo que pasa es que el receptor a través de un software de un software que maneja el mismo IGN como por ejemplo puede ser un software a ver un software en la cual monitorea todas estas estaciones de rastreo permanente lo que hace es calcula la distancia de tu receptor y con la que está más cercana se conecta ¿no? entonces si yo me estoy moviendo y estoy trabajando y me sigo moviendo por esta zona se vuelve a conectar a la estación de rastreo permanente más cercana ¿esto con qué finalidad? con mejorar la precisión ¿ya? ¿por qué? porque vas a estar más cerca de tu base ¿no? y obviamente disminuyes el error que te genera las partes por millón ¿ya? esa es la diferencia entre la monoestación y la multiestación repito en el caso de la monoestación te conectas directo al receptor que tú quieres a la estación de rastreo permanente en el caso de la multiestación el mismo servidor que controla todas las estaciones de rastreo permanente hacen que te conectes a la estación más cercana también es también hay el BRS ¿no? que es otra forma de conexión que es viene de Virtual Reference System ¿no? entonces tú te conectas lo que hace el software ¿no? está en el servidor que está conectada a las demás estaciones de rastreo permanente te coloca de manera virtual te coloca de manera virtual una estación de rastreo permanente ¿con qué finalidad? de eliminar las partes por millón es como si tú tuvieras la base al costado tuyo y con eso ya pues prácticamente tienes la precisión del equipo ¿no? ya bueno hasta acá es la presentación a ver ahora sí por favor quiero ver sus consultas ya quiero ver sus consultas a ver si tienen algunas consultas voy a estar acá a ver si tienen algunas consultas me las pueden hacer sin problema por ejemplo acá hay una consulta que hizo a ver vamos a ver vamos a ver voy a ir leyendo las consultas que me han ido haciendo pero si tienen alguna consulta pueden utilizar el audio hola buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? mucho gusto bien bien consulta lo que pasa es que bueno para el caso de Colombia nosotros en algunos casos estamos utilizando base error para los levantamientos ¿cierto? correcto correcto para el caso pues también usamos simplemente el rover y tomamos las coordenadas a frecuencias de un segundo por ejemplo para hacer trazados de posiciones de línea de costa en el caso pero entonces nosotros o sea la pregunta es acá en Colombia existe una red la red simológica que tiene algunas estaciones ubicadas a lo largo del país sin embargo hay zonas sobre el norte de Colombia que no hay una estación o un punto de amarre fijo que esté cercano entonces pues esos datos que hay siempre quedan es que hay datos flotantes entonces pues son como dos preguntas uno ¿con qué software salían las correcciones desde por lo menos en las zonas donde no tenemos puntos puntos fijos cerca qué tipo de software utiliza y la otra son qué tipo de datos se haría esa corrección porque para el caso de Colombia lo que se ha usado es los datos RINETS que se descargan de acuerdo al periodo de levantamiento se descarga el dato RINETS y se hace esa corrección pero no sé si hay una corrección extra por ejemplo con efemérides u otra cosa para reducir la incertidumbre en ese levantamiento no sólo en términos de posición x y sino también en términos de elevación claro claro sí gracias por tu consulta mira a ver no sé si se ve acá hay abierto vamos a abrir un tipo un blog de notas para poder explicar ya dame un segundito a ver te ve la pantalla ¿verdad? sí señor ya a ver mira imagínate imagínate que acá esté tu proyecto en esta zona de acá ¿ya? pero por ejemplo la red geodésica de ustedes está lejano a tu proyecto por ejemplo está no sé vamos a imaginar que está por esta zona acá en Perú lo que se hace es lo siguiente lo que yo hago es llevo puntos de control a mi proyecto los llevo obviamente acá hay normas para establecimiento de estos puntos de control ahí tienen una red tienen una red geodésica ustedes que es gratuita que se descargan ¿no? entonces ¿qué pasa? yo posiciono mi equipo acá por ejemplo lo dejo tres horas y con la red geodésica nacional en el caso de ustedes yo utilizo un programa ¿no? un programa acá se llama acá hay varios programas realmente pero son programas comerciales uno vamos a vamos a nombrar el software con el que vamos a trabajar en el transcurso de las clases es por ejemplo el Timbal Business Center entonces tú obviamente acá hay normativas por ejemplo que este punto base este punto base que está acá este punto que está acá del IGN o de la red geodésica de Colombia por ejemplo acá en Perú no puede estar más de 100 kilómetros más de 100 kilómetros no puede estar entonces lo que se hace es yo llevo este punto de control mido acá seis horas cuatro horas y con ayuda de este software comercial lo que hago es yo cargo la información de mi receptor que ha medido cerca mi proyecto mala información de mi red de mi red geodésica más cercana obviamente que esté en este en este rango de distancia menor a 100 kilómetros y corrijo una vez que yo corrijo o hago el post procesamiento yo voy a tener correnadas corregidas lo que yo les hablaba del 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 punto de control una vez que yo tengo el punto de control a partir de este punto de control yo puedo densificar mis puntos utilizando cualquier estilo de trabajo puede ser un estilo RTK apoyado de una radio o puede ser post proceso como les venía explicando ahora con respecto de las alturas las cuotas el tema de las cuotas acá por ejemplo en el tema de geodesia para mejorar el tema de las cuotas nosotros cargamos un modelo cargamos un modelo geoidal cargamos un modelo geoidal ahora ese modelo geoidal lo que por ejemplo cada modelo geoidal tiene su propia extensión por ejemplo para Trimble para Trimble el modelo geoidal es este de acá les voy a mostrar es el eje M es el eje M 2000 acá está eje M08 ya este que está acá ven acá este eje M08 ese modelo geoidal uno puede cargar cargarlo cargarlo al equipo y tener alturas con respecto al nivel medio del mar uno puede hacer eso ya no sé no sé si me has entendido lo que te estuve explicando o más o menos por ahí va tu consulta o sea lo que entiendo es que me lleve mi equipo mi base a un punto cercano donde pueda hacer la triangulación con las estaciones que tengo de la red Magna Eco y a partir de ahí pues ya tendría los datos la posición la posición real pues en ese caso la posición corregida cuando esté cerca de las estaciones cerca de tu proyecto y luego simplemente desplace desplace ese equipo desplace el equipo con la posición corregida hacia el lugar donde voy a hacer mi levantamiento porque por ejemplo en el caso pues de Colombia tenemos una estación hagamos el ejemplo una estación en Santa Marta pero mi área de estudio mi zona de levantamiento está en la Guajira y en la Guajira no tengo zonas no tengo puntos de amarre de estaciones del servicio geológico cerca entonces lo que usted recomienda es lo siguiente ajusto el equipo acá en Santa Marta lo pongo cerca hago las posiciones corregidas y después lo desplazo hacia la Guajira ya con las posiciones corregidas exacto por ejemplo acá lo que harías es colocar tu base acá colocarías tu base colocas tu base acá con tu tipo de y acá con tu receptor móvil ya empezarías levantando la información ahora si la información tiene más de 100 kilómetros más de 100 kilómetros acá en Perú lo que se hace es se coloca puntos de control de un mejor orden por ejemplo yo te estoy hablando acá de un punto de control de orden C pero ya estamos puede ser un punto de orden B o un punto de orden A entonces ya ya le das otro otro tipo de coordenada pero si tú si la distancia del lugar donde tú quieres trasladar el punto de control está en ese rango de 100 kilómetros tú puedes medir cuatro horas y tranquilamente podrías tú densificar un punto de control cerca a tu proyecto para que puedas hacer el levantamiento en esta zona perfecto no sé si por ahí tienen otra consulta voy a tratar de leer a ver otras consultas que tienen por acá claro a ver Manuel me pregunta ¿se tendría que comprar esa data esas coordenadas al IGN? claro uno compra la data del IGN del día por ejemplo la data del IGN se guarda desde las 7 de 7 a 7 ¿no? ejemplo desde las 7 de la noche del día de hoy hasta las 7 de la noche del día siguiente así se guarda la data de 7 a 7 ¿no? entonces ahí ya tienes un día de data ¿no? entonces si tienes que comprarla no sé si tienen otra consulta por ahí ah acá me pregunta Franklin cuando uno se estaciona en un punto base certificado ¿qué cota se pone? la elipsoidal queoidal elipsoidal para hacer el levantamiento bueno esto es indistinto Franklin tú puedes poner la cota elipsoidal ¿ya? tú colocas la cota elipsoidal ¿ya? y en el momento de que tú vas a hacer el postproceso dependiendo con qué están trabajando en el proyecto tú puedes al momento de hacer el postproceso de ese punto de control y obtener tu informe de procesamiento de líneas base tú vas a obtener la cota geoidal y la cota elipsoidal vas a obtener las dos pero tú en ese momento puedes ingresar la cota elipsoidal no hay problema ¿ya? a ver otra consulta ingeniero una consulta ¿te aplicarán el procedimiento de corrección del método PPK? ¿perdón? ¿se aplicará el procedimiento de corrección del método PPK del levantamiento del método PPK? bueno lo he explicado en mis presentaciones lo he explicado ¿ya? o sea nosotros acá no vamos a hacer la parte práctica ¿no? porque obviamente esto es un curso virtual ¿no? obviamente yo acá en esta diapositiva yo les expliqué un poco de este estilo de trabajo de PPK ¿no? ¿no? donde lo que sí vamos a hacer es les voy a enseñar más adelante formas de corregir ¿no? pero básicamente el PPK viene de post-proceso cinemático acá como está el nombre ¿no? post-proceso cinemático y eso lo que básicamente es como si tú estuvieras haciendo tu levantamiento con tomas de 1 a 5 segundos por punto y al final lo que haces es toda esa información lo procesas ¿no? o sea haces tu trabajo normal al final terminas tu trabajo de campo y haces la corrección ese PPK se resume en eso nada más no sé si tienen otra consulta sí Inque gracias justo eso quería saber si el post-proceso se va a hacer en el curso también del método PPK Ingeniero buenas noches ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches Ingeniero una consulta ¿cuál es la diferencia de la distancia en kilómetros cuando trabajo con un orden A con un orden B con un orden C o con un orden C ¿hasta qué kilómetro trabajan cada cada orden? mira eso nosotros yo en la en la siguiente clase voy a hablar con mucho más detalles sobre eso ¿ya? voy a hablar qué cosa necesitas cuánto tiempo necesitas medir cómo se calcula el tiempo voy a hablar de de varios parámetros de efemérides y también voy a hablar obviamente de qué consideraciones se necesita para establecer puntos de orden A puntos de orden B puntos de orden C puntos de orden 0 porque no solamente cuando tú vas a colocar un punto de orden B un punto de orden A no solamente es la distancia que hay entre la base y tu receptor también se considera la distancia que hay entre los demás entre las demás estaciones de rastreo permanente ¿no? porque ahí cuando tú estableces un punto de orden B no solamente procesas con una sola estación de rastreo permanente sino que procesas con varias estaciones de rastreo permanente entonces ese criterio eso de ahí yo lo voy a explicar con diapositivas mejor graficada en la siguiente clase yo ya te voy adelantando que para el punto de orden C no se debe exceder de 100 kilómetros muchas gracias ingeniero ingeniero otra consulta más cuando tengo mi punto base y hago el levantamiento con el rover ¿es conveniente tenerlo verticalmente en una posición vertical o porque he visto que cuando han hecho levantamientos lo tienen de una lo inclinan para un lado creo como para poder encontrar la señal bueno no eso no no está bien a no ser pues que tu tu receptor tenga una tecnología con un sistema de compensación inercial ¿no? como un IMU por ejemplo que actualmente hay GPS que te permiten poder digamos compensar esa inclinación ¿no? hay equipos que ya te vienen con compensador que es el IMU ¿no? que es el sistema inercial pero si no tienes esa tecnología ajá justamente eso iba mi duda porque no 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 lo vía conveniente que usted o sea le inclinara porque generaría error igual ¿no? sería por el grado de inclinación que tuviese claro 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 no estás midiendo acuérdate que incluso los receptores móviles vienen con un bastón y ahí viene un ojo de pollo ¿no? ¿no? la cual tú tienes que estar pues correctamente nivelado para tener la posición básicamente en el punto indicado o sea o en el centro del receptor ¿no? entonces si tú inclinas el receptor no te está dando la posición correcta ¿no? como te digo hay receptores que tienen un sistema inercial pero es básicamente cuando estás midiendo en en zonas urbanas donde hay casas de tres cuatro pisos y la señal no te o sea o no te permite muy bien recibir en ese punto inclinas hacia donde esté libre y lo que hace el equipo es compensa esa inclinación ¿no? pero después no es necesario ¿no? lo ideal es medirlo recto ¿no? de manera recta a ver acá hay una pregunta interesante de él Arapa Cuevas me pregunta buenas noches ingeniero cuando mi trabajo se entra en dos zonas dieciocho y zona diecinueve ejemplo una carretera si el tramo es de cinco kilómetros ¿no? el tramo a ver dice zona dieciocho y diecinueve ejemplo una carretera el tramo de es de cinco kilómetros acá que dice cinco kilómetros gran parte está en la zona diecinueve ¿se considera todo para esta zona o habría problemas en mis dos procesos? bueno yo acá lo que siempre he dicho es que se aplique el ochenta veinte ¿no? tú obviamente vas a si tienes por ejemplo el ochenta por ciento de tu proyecto o sea lo tienes en la zona dieciocho y hay un pedacito un cachito que es el veinte por ciento que está en la zona diecinueve obviamente tienes que trabajar con el con la con la proyección de la zona dieciocho ¿no? UTM zona dieciocho ¿no? el ochenta ahí siempre apliquen el ochenta veinte ¿no? acá mira user me hace otra consulta muy bien chicos aprovechen y dan sus consultas me dice buenas noches ingeniero ¿puedo hacer ajuste local con la señal N-Trip? claro que lo puedes hacer pero no específicamente la digamos que el ajuste te lo va a hacer la corrección N-Trip por ponerte un ejemplo vamos a utilizar la pantallita imagínate imagínate que tú tienes acá una estación de rastreo permanente en esta zona ¿ya? tienes una estación de rastreo permanente y tú tienes tu receptor acá cuando este receptor de acá es que es que es la ERP que es la estación de rastreo permanente envía envía la señal o la corrección o sea estamos hablando del delta de error que ya hemos comentado hace un momento te lo envía tú en este en este punto lo que está enviando la estación de rastreo permanente lo que te está enviando es coordenadas coordenadas planas UTM porque normalmente las estaciones de rastreo permanente tienen coordenadas geográficas ¿no? tienen coordenadas en latitud y longitud esas son sus coordenadas ¿no? ahora si tuvieras una base móvil te enviaría coordenadas UTM si es una estación de rastreo permanente las coordenadas de las estaciones de rastreo permanente están en coordenadas geográficas te las envía y tú puedes recibir y puedes tener corrección pero las que te va a regir o las que te va a dar una coordenada local es la calibración que tú le ingresas al colector de datos o a tu receptor porque el ajuste el ajuste de los parámetros que va a convertir esta coordenada esta coordenada geográfica norte o vamos a decir latitud longitud o norte o elevación ¿ya? estas coordenadas que están que están transmitiendo ya sea en UTM o en coordenadas geográficas que emite la estación de rastreo permanente eso es convertido cuando pasa por el receptor o por el colector de datos porque acá en el colector de datos se ingresan los parámetros de conversión ingresa la coordenada llega acá el delta de error con su posición obviamente y cuando sale pasa por el pasa por el colector que ya tiene sus parámetros de conversión y lo calcula y lo convierte en coordenadas locales eso es lo que pasa ¿ya? esto es para para darles un ejemplo de lo que les quiero comentar bueno acá me siguen haciendo preguntas voy a responder ya las últimas consultas porque estamos ya sobre la hora pero pero yo voy a seguir en el grupo de chat por favor me siguen haciendo algunas consultas ahí voy a responder estas últimas consultas me están preguntando ¿cuál sería el error de medida a realizar un un estación un estación estática rápida bueno las estaciones las mediciones estática rápida ya estamos hablando de mediciones que van desde 15 a 10 minutos de lectura ¿no? son normalmente se les considera rápida ¿no? son puntos estáticos rápidos ya se se puede utilizar como para puntos de apoyo ¿no? pero el error va a ir va a ir de 8 milímetros a un centímetro aproximadamente después hasta puede ser mejor pero eso va a depender va a depender mucho la distancia con la base va a depender cuánto tu base esté alejado del punto donde estás midiendo pero básicamente en promedio tu error tiene que estar entre entre 8 a 1 centímetro pasar por ahí ¿ya? ahora la pregunta de Eliott Bravo me pregunta ingeniero ¿qué es la triple frecuencia? facilíntenos el archivo geoidal para cargar mira el archivo geoidal lo pueden cargar mira ustedes se van acá a internet acá en google ponen modelo geoidal modelo geoidal y acá si ustedes ponen por ejemplo modelo si pueden colocar modelo geoidal EGM 08 y acá les va a dar a ver vamos a ver ahorita les consigo el link y les paso por el grupo ¿ya? denme un segundito o ponen así miren vamos a poner grid factory grid factory acá pinball ggf geoid le dan acá se van acá donde dice file geoid archivos geoidales global models y acá está el ggm 2008 de un segundo este de acá este de acá se los voy a compartir en el grupo de chat o acá en el grupo del zoom mejor a ver denme un segundito para que ustedes lo puedan lo puedan descargar esto esto lo voy a compartir acá en el grupo está acá en el grupo ya y ahí pueden descargar el modelo geoidal modelo geoidal y acá pueden descargar el modelo geoidal eje m08 ahora la triple frecuencia la triple frecuencia es así como tienes dos frecuencias l1 l2 ya adicionan una tercera frecuencia que es la l5 para la constelación navstar y la l3 para la constelación glonas es una frecuencia que mejora el posicionamiento sobre todo en zonas de poca cobertura bueno muchachos me siguen de verdad que es un gusto haberlos tenido en esta sala y cualquier consulta me la siguen haciendo en el grupo yo voy a ir leyendo y les voy a ir contestando ya a ver vamos a ver entonces hasta acá nos quedamos y nos vemos el día de mañana ya para ir absolviendo las dudas ya gracias a todos les espero mañana saludos y i i i i i Gracias por ver el video.